Bueno, la verdad es que las dos victorias de la semana pasada nos han venido muy bien para coger confianza, porque es verdad que veníamos de tres victorias en ACB, pero todavía necesitábamos enfrentarnos a rivales de Euroliga y bueno, pues esta semana pasada nos ha servido para ganar un poco de confianza, al ganar en dos canchas complicadas y ahora esta semana volvemos a tener dos rivales de Euroliga, pero esta vez en casa y esperemos que acaben igual de bien que la semana pasada, pero bueno, sabemos que va a ser muy difícil, pero el objetivo es ganar como siempre. Bueno, sobre todo jugar contra un gran equipo como el CSK, pero sobre todo que nos enfrentamos a un exjugador que ha estado aquí en el Real Madrid muchos años, dándolo todo por esta camiseta y que es el Chacho, Sergio Rodríguez. Bueno, pues que mañana es un partido de los que le gusta ver a cualquier espectador, sobre todo en directo, un partido de un Real Madrid-CSK que pocas veces se puede ver en directo y nada, que vengan a ayudarnos, apoyarnos, porque necesitamos ese apoyo para poder ganar a un gran equipo como es el CSK de Moscú.